Yo soy nacido en Mucayaco, yo soy nacido en este pueblo Pero me distrito de Salcabamba, pero me provecho a Tayacajino Pero me distrito de Salcabamba, pero me provecho a Tayacajino Cantemos, bailemos, monte colmenos, cantemos, bailemos como chanchenos Por el día, este carnaval, por el día, este carnaval Por el día, este carnaval, por el día, este carnaval Cantemos, bailemos, alcahuacenos, cantemos, bailemos, monte colmenos Por el día, este carnaval, por el día, este carnaval Por el día, este carnaval, por el día, este carnaval ¡Gracias! ¡Gracias!